El Evangelio según San Lucas Los discípulos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo La paz esté con ustedes. Atónitos y llenos de temor creían ver un espíritu, pero Jesús les preguntó ¿Por qué están turbados y se les presentan esas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo Tóquenme y vean Un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo Y diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer Pero Jesús les preguntó ¿Tienen aquí algo para comer? Ellos le presentaron un trozo de pescado asado Él lo tomó y lo comió delante de todos Después les dijo Cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las escrituras y añadió Así estaba escrito El Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día Y comenzando por Jerusalén, en su nombre, debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados Ustedes son testigos de todo esto La paz esté con ustedes Es el anuncio de la resurrección Cuando somos capaces de ver la presencia de Jesús en situaciones de miedo, dudas, dolor y preocupaciones También aparece la paz Las heridas y las situaciones dolorosas a menudo permanecen visibles Pero su presencia nos impulsa a llevar la paz a los demás de manera concreta Aunque no hayamos percibido en nuestras vidas el pleno poder de la resurrección Podemos, en fidelidad al amor, ser portadores de paz Vivir en paz con todos Señor Dios nuestro Señor Dios nuestro, que has congregado pueblos diversos en la confesión de tu nombre Concede a quienes han renacido en el bautismo una misma fe y una misma caridad en sus obras Por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 Amén